Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, aquí y oportuna Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Lupa para verte mejor Hoy compartiendo la mesa con toda la familia de La Lupa en este especial de Navidad que tenemos preparado para ustedes nuestros televidentes Doctora Ángela, usted nuestra directora, démosle un saludo especial a todas las personas que nos están viendo un programa que nos hemos adelantado un poquitico a la Navidad porque queremos compartir con todos nuestros televidentes Pues muy bienvenidos a esta cena de Navidad que muy pronto ustedes van a estar también compartiendo pero queremos agradecerles en nombre de La Lupa que nos hayan acompañado todo este tiempo y desearles una feliz Navidad a todas las personas Claro que sí, don Francois, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo ve esta delicia de plato que tenemos aquí para compartir a la hora del almuerzo? Bueno, me parece que, claro que esto es una pequeña incidencia pero resulta que los buenos músicos a veces son buenos cocineros Entonces, más tarde en el programa van a entender un poquito por qué digo esto De todas formas, deseo que pasen todos ustedes una Navidad feliz pero eso sí, por favor, que no vayan a cantar los diancicos desafinados Margarita, tenemos muchas sorpresas para nuestros televidentes tenemos mucha música, deliciosos platos contémosle un poquito y hagámosle como el abrebocas a los televidentes de lo que será este especial de Navidad Sí, claro, vamos a invitarlos a todos para que estén pendientes en el transcurso del programa porque van a aprender recetas especiales para la Navidad la cena de Navidad, vamos a tener música también tenemos un grupo muy bonito de Navidad, un coro también vamos a tener recetas navideñas y ensaladas tortas de Navidad, todo lo que se leita aún en la Navidad En la Navidad, ¿y todo esto será más? Navidad ecológica, además, ¿no es cierto? Porque ya con todas las cosas que han estado diciendo la Organización Mundial de la Salud entonces, pues de pronto vamos a terminar con Navidades hasta vegetarianas, ¿cierto? Claro que sí Bueno, esta no va a ser muy vegetariana No, esta no Pero definitivamente es un plato muy especial lo que de pronto vamos a compartir en este almuerzo Y es ecológico también porque estamos compartiendo en este hermoso lugar al lado de la naturaleza rodeados de aves, bueno, una maravilla también este lugar, ¿cierto? Maravilloso Y es para compartir con ustedes nuestros televidentes Iniciamos con un grupo musical porque la Navidad también es música Un grupo de jóvenes, souvenir, se llaman, ¿cierto? Sí Y ellos nos deleitan con música colombiana y latinoamericana Iniciamos nuestro especial de Navidad con música Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hecho realidad Que mejor Edição ecológico también es música ecológico que Civil señor T научimos ext Beginning Gracias por ver el video. Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación. Somos los mejores cuidando tu salud a través del deporte. Tenemos lo mejor en programas, acondicionamiento físico, reducción de peso corporal, fortalecimiento o aumento de masa muscular, fisioterapia e hidroterapia, academia de baile, salsa, bachata, merengue, paso doble. Además, contamos con sauna, piscina, clases de TRX, fútbol, cardio, entre otros. Contáctenos al 316-578-6355. Aliméntate bien con una deliciosa, fresca y saludable ensalada que te ofrece Salads Express. 15 opciones diferentes entre pollo, carne, atún, calamar, mariscos o vegetariana, acompañadas por una exquisita vinagreta. Domicilios al 318-296-9640 en Cali. Continuamos en la lupa para verte mejor en este especial de Navidad donde queremos compartir con ustedes nuestros televidentes unos platos deliciosos a la hora del almuerzo. Y tenemos un invitado muy especial precisamente que nos ha preparado estas delicias, pero yo quiero que sea el maestro François Dolmets quien lo presente porque son muy amigos y muy conocidos de la música, don François. Bueno, resulta que tenemos el privilegio de tener aquí al maestro David Gómez. El maestro David Gómez en el lejano pasado, porque él ahora ya me superó en cosas musicales, pero en el lejano pasado era alumno mío. Después estudió con mis hermanas, estudió con mi padre en Inglaterra y en todo caso es un flautista que toca la flauta dulce en forma de pues muy virtuoso. Sus alumnos inclusive han ganado dos o tres veces los títulos de solistas del año, jóvenes solistas del año del Banco de la República y él fue decano del conservatorio Antonio María Valencia aquí en Cali. En este momento él sigue pues con la música, pero de todas formas él está también mostrando que no solamente es un excelente músico, sino que es un chef de altísimo vuelo. Si ha especializado en jamones y preparaciones con jamones de diferentes tipos y en todo caso él nos está haciendo el enorme favor de prepararnos la cena con unas recetas muy especiales de comida y en todo caso pues ya básicamente les presento al maestro David Gómez, eximio músico y chef extraordinario. Hola François, hola a todos, un gusto compartir esta bella mesa, este lindo momento con todos ustedes. Bueno David, pero hablemos un poquito de tu empresa, o sea tenemos unas delicias aquí espectaculares y hablemos un poco de tu empresa como tal. ¿Cómo es que un músico ahora se está dedicando a la cocina gourmet? Bueno, la música y la culinaria tienen un altísimo sentido del gusto, de la expresión. Acuérdese, Rosini, el compositor de óperas, él dijo cuando tenía como 40 años yo ya compuse suficiente, ahora me voy a dedicar a la cocina. Exactamente, usted está siguiendo el mismo ejemplo de Rosini. Exacto, entonces pues con Terra Nostra hemos decidido emprender la preparación de todos estos productos como lo son los jamones artesanales al mejor estilo europeo y también panes artesanales. Y si tenemos en esta mesa, bueno, un escabeche de berenjenas, tenemos un puré de papa criolla especiado y tenemos una salsa de fresas acompañada con jengibre. Y todos son productos de renazada. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y bueno, y esto, el jamón, ¿tú cómo lo curas? ¿Cómo se hace ese jamón? Básicamente, curar un jamón implica una salmuera y las salmueras son una combinación de sal, azúcar y especias. Y es el tiempo de permanencia, tanto en seco como en líquido, lo que hace que se cure ese jamón. ¡Qué delicia! Definitivamente nosotros nos vamos a dar gusto en el almuerzo, doctora. Y aquí hay una ensalada de berenjena que se ve deliciosa. Bueno, y para acompañar estas deliciosas comidas en la cena de Navidad, también están las ensaladas, que son muy ricas y son unos acompañantes ideales para las carnes frías en Navidad. Tenemos a Sala Express, ella nos va a enseñar una receta muy fácil, muy fácil, muy sencilla para que realicemos en casa y podamos compartir en esta Navidad estas deliciosas comidas. Hola, Sala Express se quiere unir a la celebración de Navidad y en nuestra familia La Lupa con una ensalada navideña ideal para acompañar todas nuestras comidas en esta época de Navidad. Esta ensalada es la ensalada navideña, vamos a acompañarla hoy con frutas como la fresa, la manzana verde que nos da mucho colorido y nos compagina muy bien con las carnes que normalmente se utilizan en esta época. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el apio, las lechugas recuerden que tienen que lavarlas muy bien con agua y con vinagre. Le ponemos también maíz tierno o maíz dulce, las fresas, la manzana verde la hemos colocado previamente con un poquito de agua, un poquito de azúcar y un poquito de limón para que no se nos vaya a oxidar, así quedará siempre verdecita. Pasas, adicionalmente también le podemos colocar algún crocante, en este caso decidimos que fueran nueces y la vamos a acompañar con una vinagreta de uchuvas. Y bueno, esta es finalmente la receta que queríamos presentarles el día de hoy, la ensalada navideña nos da perfecto contraste, color y sabor como acompañamiento a cualquier cena navideña con carnes de las que ustedes quieran utilizar. Qué delicia de ensalada, yo creo que definitivamente acompañar una ensalada esta de Salad Express con estas delicias que tenemos aquí en la mesa, no, genial. Es el almuerzo especial, el almuerzo que uno siempre piensa para navidad, además de tener la parte de carne, la parte de las verduras, pero tiene uno también una ensalada deliciosa, ya que es verdaderamente ecológico, como hablábamos con François hace un ratito. Bueno, y el pan, yo quiero preguntarle a David por ese delicioso pan que vemos aquí en nuestra mesa. David, es un pan preparado en casa, ¿cómo es la preparación de este pan? Es un pan casero al estilo campesino tipo francés. Delicioso. ¿Y hace parte también de Terranostra? Exactamente. Bueno, hablemos un poco dónde te pueden contactar, porque pues aquí ven unas delicias y es David el gestor de todas estas delicias. ¿Dónde te pueden contactar, David? Con mucho gusto nos encuentran en terranostragourmet64.com Y el teléfono, 310-827-2300. Muchísimas gracias. Y la llevas al domicilio, ¿no? Sí. La llevan al domicilio. Sí, amen, de que así como los meseros en Nápoles, que cuando les sirven a uno una pizza, cantan, entonces usted lo que usted suministra, digamos, de pronto un menú totalmente barroco, acompañado con un concierto con flauta y clavichembalo. Exactamente. Y nos falta solamente el postre y para eso tenemos una nota muy especial preparada para ustedes, nuestros televidentes. Mucha atención porque ustedes se pueden llevar esta torta espectacular con decoración Navidad. Veamos la nota. En esta Navidad, Johanna Keyes quiere unirse al programa La Lupa para ofrecerles unas deliciosas tortas, cupcakes, galletas, alfajores y de todos nuestros productos para ustedes los televidentes que nos están viendo este día. Y enseñarles también cómo pueden decorar sus mesas navideñas en sus hogares porque es muy fácil y puede quedar muy linda en la mesa del día el 24 o el 31 de diciembre. Vamos a ver entonces cómo se decora esta deliciosa torta de naranja con forma de Papá Noel porque se la vamos a regalar a ustedes los televidentes, los que están en el día de hoy aquí pegaditos de la lupa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y así es como queda nuestro Papá Noel, el que ustedes se pueden ganar con Johanna Keyes. Podemos hacer diferentes motivos como renos, muñecos de nieve, arbolitos de Navidad, ese Papá Noel que está hermoso o también un pingüino. Ya depende de su imaginación, aquello que quieran poner en su mesa en la noche de Navidad o en la noche de Año Nuevo. Ya tenemos almuerzo, ya tenemos ensalada, ya tenemos postre. Bueno, definitivamente es un especial de Navidad muy completo y seguimos disfrutando de este especial de Navidad con más música. ¡Suscríbete! 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 Y en esta Navidad, también la parte cultural está participando con los 60 años que cumplió el TEC, el Teatro Experimental de Cali. Ellos nos van a contar toda la programación que tienen de Navidad para que ustedes los televidentes vayan y estén pendientes de todas las obras que tienen, especialmente en Navidad. Para celebrar 60 años de vida, el Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, los invita a ser parte de nuestra programación Buenaventuresca. Ahora que estamos en la época navideña, pues hay muchas cosas que conmemorar, que va, pues, cuando, obviamente, el nacimiento del niño Dios, pues, muy importante. Pero hay otras conmemoraciones, igualmente, bueno, igualmente importantes, pero que son muy importantes para esta región. Son 60 años que cumple el Teatro Experimental de Cali. Entonces, estoy con Irne García, que les va a decir un poquito cuáles son los eventos en esta época navideña que va a presentar el Teatro Experimental de Cali. Cerramos este 31 de diciembre con un evento que nosotros le llamamos Conmemoración de la Ausencia Física del Maestro Enrique Buenaventura. Son 12 años que él nos acompaña de una forma, digamos, espiritual. Está aquí junto al árbol, con nosotros, y compartimos con toda la comunidad, con toda la gente que nos visita. El 31 de diciembre, a las 10 de la mañana, vamos a presentar una obra de teatro. Después de la obra de teatro, hacemos un compartir con Tamal de Pipián. Ah, no me digas, qué bueno. Música antillana. Entonces, están todos cordialmente invitados. Entrada libre. Entonces, es algo que queremos compartir y celebrar con nosotros. Bueno, no. Qué bueno, en todo caso. Por favor, todos, incluyendo nuestra productora Margarita, al Teatro Experimental de Cali, el 31 de diciembre a las 10 de la mañana. Y no se perdonan las ausencias, ¿no es cierto, Margarita? Y el 31 de diciembre, el 12º aniversario de Vida Póstuma de Enrique Buenaventura desde las 10 de la mañana. Todas las obras se presentarán a las 7 y 30 de la noche en nuestra sede, calle Séptima, número 863. Informes 884-3820. ¡Nos esperamos! Peluquería Carlos Enrique Peluquería Carlos Enrique Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290-556-1310, Peluquería Carlos Enrique La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942. Continuamos en La Lupa para verte mejor hoy celebrando este especial de Navidad con la familia de La Lupa. Y ahora yo creo que cada uno tiene un mensaje muy especial para nuestros televidentes. Empecemos con la doctora Ángela. Doctora, un mensaje así bien lindo para los televidentes. Para todos ustedes que nos han acompañado este año, mucha felicidad en esta Navidad, que la pasen en familia, que la pasen con sus hijos, mucho cuidado esos hijos con la pólvora, pero que verdaderamente disfruten como uno debe disfrutar en familia el 24 de diciembre. Don François no quiere mucho la Navidad, pero él siempre desea unos buenos deseos de Navidad a todos los televidentes. Sí, bueno, por eso me he visto todo de negro, uno para verme, para que me vea más flaco que la realidad. Segundo, porque efectivamente la Navidad viene con ciertas responsabilidades. Y, bueno, pero también mi mensaje de verdad, en serio, sin hacer chistes de mal gusto, es el hecho de que la cultura es uno de los caminos más importantes hacia la paz. Bien se ha dicho que quien coge un violín no coge un arma. O por lo menos si coge un violín, el violín es un arma para la paz. Entonces deseamos que para el año entrante, para la Navidad, y para el año entrante tengamos mucha cultura y por consiguiente mucha paz. Así es. David, muchísimas gracias por estas delicias que nos has regalado. Y, bueno, ya que te tenemos aquí, un mensaje especial también para los televidentes, para todas las personas que te están viendo. Claro que sí, que la buena música, la buena mesa, las buenas costumbres, la paz, la fraternidad, les acompañe a todos en estas festividades. Bueno, primero quiero darle muchas gracias a los televidentes que siempre nos acompañan y que en esta festividad siempre están con nosotros pendientes. Esperamos que sean muchos años más y que este año la pasen feliz, feliz con todas sus familias, todos unidos, y que sea de mucha prosperidad este siguiente año. Y ahora sí, brindemos, brindemos por el ausente, porque, infortunadamente, nuestro ambientalista Gonzalo Concha no nos pudo acompañar en este almuerzo de Navidad, pero me dijo que les dijera a ustedes que muy buenos deseos de Navidad les manda y también que tengan un próspero año 2016. Ahora sí, brindemos entonces por los ausentes y por ese nuevo año también 2016 que ya se aproxima. Bueno, esto es un trabajo que todas las Navidades me lo asignan y yo no sé, pero las malas lenguas dicen que porque tengo mucha práctica, lo cual es y no es, lo cual es y no es cierto. Pero de todas formas, me parece una botella supremamente decorativa. Y entonces ahora vamos a ver si, sí, imagínense, esto requiere cierta fuerza. Uno, dos, tres, imagínense. Entonces ahora para el brindis. Y ahora sí, cada uno con nuestras copas. Deseamos una feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Invitamos a nuestros camarógrafos que siempre están detrás de cámara para que vengan y compartan también este brindis con nosotros. Sí, aquí viene Daniel, que no es tan travieso como uno pudiera pensar. Y aquí hay que, sí, y hay exactamente San Juan Bautista, alias John, que él es más travieso de lo que parece. Igualmente, nuestro editor José Saúd, Olaya Ruiz, que eras esas maravillas que ustedes ven todos los sábados al mediodía, también les manda un feliz, feliz año 2016 y una feliz Navidad. O sea, que feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Feliz Navidad, ya. ¡Gracias! 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 Con el patrocinio de... Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. ¡Gracias!